Tiene la palabra el diputado José Luis Esper. Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todos los diputados. Mis comentarios van a ser breves. Argentina en el último medio siglo ha tenido 6 planes económicos y los 6 planes económicos han terminado en crisis formidables que han terminado haciendo explotar la pobreza, la indigencia, la marginalidad, y están transformando a la Argentina en una virtual villa miseria. Esos 6 planes económicos que han terminado todos en crisis, en todos los casos tienen que ver con crisis de financiamiento del fisco, con un Estado que gasta más de lo que recauda. En los últimos 60 años, el Estado tuvo déficit en los 60 años, si se computan los intereses de manera adecuada, salvo que uno piense que no pagar la deuda, como ocurrió durante una parte de la primera etapa del kirchnerismo, es parte del ahorro fiscal que se puede hacer. 60 años de déficit fiscal arrasaron con 6 planes económicos que han terminado haciendo que la mitad de la población sea pobre, 3 cuartas partes de los chicos en el conhumano sean pobres, y muchos jóvenes se migren del país porque no ven futuro. Por lo tanto, una primera cosa que debería ser una causa nacional es que en Argentina primero desaparezca urgente el déficit fiscal y que prontamente tengamos superadio fiscal para poder bajar impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos. Somos representantes del pueblo, el pueblo, señores, no da más de pagar impuestos. La presión impositiva sobre el sector privado era de 17 puntos el producto hace medio siglo, hoy es de 34 puntos el producto, el doble. ¿Y qué le hemos dado a cambio? Fíjense la seguridad, fíjense el servicio diplomático que tenemos, fíjense el servicio de justicia, las Fuerzas Armadas tienen aviones que ni siquiera combustible tienen para volar, un Estado absolutamente ausente, presente para llenarlo de amigos del poder, de ñoquis, de tranzas, de chantes, delincuentes en muchos casos. Para eso sí hay Estado presente. Ahora, Estado presente para devolver los impuestos de la gente bajo la forma de bienes públicos no lo hay. Por lo tanto, la causa nacional debería ser eliminar ya el déficit fiscal y la segunda causa, dado que la gente no da más de pagar impuestos nuestros representados, debería ser bajar el gasto público o haciéndolo todo con ajuste al gasto público. Por eso, tomando los números que el Ministro ha enviado el 15 de septiembre, sin ponerme a cuestionar muchos supuestos absolutamente disparatados que tiene, yo le diría, si la recaudación de impuestos, como está puesta en la página 165 del mensaje, va a crecer 3.1 billones de pesos y el déficit fiscal del año 2021 fue de 2.3 billones de pesos, usamos esa mente de recaudación primero para eliminar el déficit fiscal y después veamos qué otro gasto se puede subir, un poquitito nada más, no 35% como está puesto acá, dado que además, y me gustaría saber de parte del Ministro o de cualquiera de sus colabores, eso es una de mis primeras preguntas, cuál es el nivel del tarifazo que le estamos dando al sector privado como para que las transferencias corrientes sean el mayor ajuste de gasto público que hay acá. Estamos engañando al pueblo que representamos, el ajuste de gasto público que tiene este presupuesto es solamente hasta ahora un gran tarifazo, el resto no hay ningún ajuste y eso debería hacerse sin ninguna duda porque el sector privado no da más y porque además la política alguna vez debería empatizar con la necesidad de la gente. La segunda pregunta que tengo para el Ministro o cualquiera de sus colaboradores es, ya es ley para mí un verdadero disparate la que obliga a acordar o a sancionar o por lo menos que el Parlamento apruebe los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto al Ministro, ¿qué acuerdo es el que vamos a discutir en el Congreso? El que aprueba al staff sin todavía acuerdo del directorio, el que acordó el directorio lo aprobó, ¿y qué pasa si el Congreso no aprueba el acuerdo con el Fondo después de aprobado por el directorio del Fondo? Tercera pregunta para el Ministro. En la ley sancionada a finales del año 2019, la ley de solidaridad, se estableció una alícuota diferencial para los bienes situados en el extranjero, los activos financieros básicamente en el extranjero. El artículo 82 del proyecto presupuesto 2022 extiende estas tasas diferenciales, la vigencia de estas tasas, in eternum, ¿estamos asistiendo una vez más a la creación de un impuesto que es transitorio y después termina siendo para siempre como pasó con el impuesto a los bienes personales que ya no debería existir, con el impuesto al cheque que ya no debería existir y todavía existe? Finalmente, me interesa insistir en algo que ya se dijo acá, pero me parece muy importante, ¿de dónde sale el financiamiento récord de acreedores oficiales, como dice el señor Ministro, para poder cerrar el fuente y uso de fondo del gobierno? ¿No? Donde, por ejemplo, si yo tomo el fuente y uso de fondo que el gobierno publica en el mensaje, hay solamente mil millones de dólares entre BID y BIRF, sin embargo, usted Ministro recién dijo que nosotros vamos a recibir durante el año 2022 9.500 millones de dólares. Me gustaría saber cuál es la diferencia de dónde sale para poder tener semejante nivel de financiamiento. Simplemente dejo entrever que si se eliminara de cuajo el atraso tarifario más el atraso en la medicina prepaga, solamente por estos dos hechos tendríamos 6 puntos adicionales de inflación respecto de cualquier nivel que uno suponga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.